Amigos creo que llegamos a la parte extraña de Big City Mierda no Po Oh me salve, pensé que me quedaría ahí dentro Pero que mierda ha pasado, creo que esto solo era una puta trampa Oye Poa tu sigue con Mai Ok, Mai tendremos que irnos tu y yo solos Mierda Poa se sigue será mejor apurense Vámonos Mai, hay que apurarnos Tu espera aquí, mierda a zombies Mueran putos, jejeje Mierda No Puta madre, Mike ha muerto, carajo mi único compañero que me acompañaba Y luego una explosión, mierda eso lo terminará matando Mai porque, no te preocupes, te juro que terminaré con este apocalipsis Y me pondré tu traje, jejeje Coño porque hay demasiado de estos zombies aquí Ajá, por idiota Carajo parece que este antes era un laboratorio Bueno sigue siendo laboratorio pero todos están infectados ahora Mierda Pero que, como entraron Granata Mierda Mierda Otra vez zombies aquí Que mierda con este lugar Y con manchas verdes, que raro Oigan amigos ¿Están bien? Si poa pero esos bichos que salen no se pero de la nada aparecen Nosotros hemos visto Carajo porque se cierra la a a a a mierda Oh coño ya quiero salir de aquí Eh, escucho balazos Pero que mierda Saben se que eran compañeros Ahora si morirán putos Chicos cuidado una sola nos quiere matar Oigan, ¿están bien? ¿Por qué es eso atrás de ti? ¿Qué coño a la verga? Ya quiero entrar por favor abran Mierda Y desapareció Y no dejo rastros Oigan chicos por favor fíjense si hay algún botón ahí dentro Que aquí ya me estoy cagando de miedo Coño otra vez tú Ahora si morirás Dile adiós a la vida perra Ja 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 Y que yo pensaba que iba a ser más difícil ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto? Mierda Que puta madre ha sido eh Eh Esto Tuvo pesadilla ¿Pero qué dices? Mierda ¡Suscríbete al canal!